Cien años de soledad de García Márquez. Me quedo con el flamenco porque quizás es lo que más arraigado está en mí y entonces nunca me cansaría de escuchar a Camarón del Año. Eva el desnudo, hierro, porque adoro a Candela Peña y la trama además te pilla. A jugar. Jugar, que es un término que los franceses y los ingleses utilizan para hablar de esta profesión, que es un término muy acertado porque cuando jugábamos no necesitábamos muchas veces ni elementos, ni disfraces, ni juguetes, porque no hay pudor, no existe el pudor en la infancia. Jugar es maravilloso, todos los juegos nuevos que hay de consolas y demás están muy bien, pero deberían de ser como el IVA, además de, no el lugar de. No deberían de sustituir lo que es la imaginación, el jazmín y la hierbabuena, porque Tánger huele a hierbabuena. Este es donde estoy aquí. Este es mi sitio además de mi casa, esta es mi segunda casa. La vida se sostiene sobre varios pilares emocionales, como puede ser el trabajo, la familia, pero yo ando huérfana de todo eso. Quiero decirte, tengo mi familia, una familia que he ido adquiriendo a lo largo de la vida, que está compuesta de amigos, pero no tengo familia natural, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo padres. Entonces, para mí es fundamental trabajar, más allá de lo económico, que también lo es, pero porque necesito trabajar porque mi trabajo es parte de mí, de mi identidad. Te quiero. Lo mejor es que somos un país maravilloso. Lo peor es que estamos viviendo una pandemia en un momento político muy endeble y yo soy hija de la primera transición. El arco parlamentario era muy rico y fuimos capaces de construir un país y una constitución, porque a pesar de los defectos que tengáis, más allá de que se hagan revisiones o no, aquí nos ha traído. Que ahora sean tan incapaces de gestionar una situación tan delicada como esta, en términos sanitarios y en términos de economía, a mí me producen mucha tristeza y desafección. Algo se ha extraviado y no lo encontramos y es necesario que lo encontremos y además que lo encontremos entre todos. Eso empieza por un compromiso personal y trasciende a todo lo demás. Me vuelvo Lorca y Me vuelvo Lorca es un canto a la poesía y es un canto al teatro y es Me vuelvo Lorca de la felicidad de poder volver a estar aquí.